Soy un chico de la calle Camino a la singular, con mi guitarra, sin molestar a nadie Voy, cortando cadenas Estoy creciendo contra la misteria, de alguna que me apena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su olor Siempre la misma canción Estrella de roca vivó, presente de la nación Soy un chico de nado, hacer éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, generaciones marchan a mi lado Solo quiero ciudad En el sueño de mamá y mamá No les puedo Soy un chico de nado, hacer éxito para no ser un perro fracasado Fечь de nado, hacer éxito para no ser un perro fracasado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!